Usted y yo somos hijos de Dios y Misión Juvenil es un proyecto evangelístico solo que ha pasado por algunas transformaciones dadas las necesidades nosotros en un principio cuando ni siquiera se llamaba Misión Juvenil se llamaba Evangelismo Estudiantil algunos lo han de recordar y nosotros íbamos los colegios a dictar conferencias acerca de las problemáticas juveniles pero los colegios a nosotros nos prohibían bueno la ley nos prohíbe ir a un colegio a hacer proselitismo religioso entonces dentro del colegio yo no puedo hablar abiertamente de las doctrinas como el arrepentimiento, la conversión, el bautismo, no eso tiene que ser muy respetado y más aún que son población vulnerable entonces nosotros llevábamos la propuesta con las temáticas pero en el encabezado decía Evangelismo Estudiantil y le decíamos al rector, señor rector traemos la propuesta de Evangelismo Estudiantil y tranquilo que nosotros no venimos a hacer proselitismo religioso pero venimos a hacer Evangelismo Estudiantil entonces nos estábamos contradiciendo entonces fue necesario tomar un nombre que identificara así nuestra misión sin alterar tampoco el orden jurídico pero también que no nos cambiara a nosotros esta esencia de lo que somos entonces es nuestra misión porque en los colegios si nos permiten hablar de Dios usted si puede hablar de Dios solo que hablamos allá acerca de las problemáticas juveniles que ellos tienen ¿por qué nosotros hablamos de Dios? porque eso es lo que usted y yo somos gracias a Dios porque tenemos profesionales y nos apoyan y los necesitamos a todos y tomamos conceptos pedagógicos, psicológicos de hecho el proyecto se llama proyecto de orientación proyecto de prevención ¿cómo es? psicosocial proyecto de prevención psicosocial estudiantil pero allá vamos a atender una necesidad desde las herramientas que usted y yo tenemos que son espirituales y nuestras herramientas espirituales hermano usted y yo debemos creer que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas le voy a decir por qué hemos ido a muchos colegios a muchas instituciones y los mismos profesores nos han dicho vea aquí trajimos al profesional trajimos al psicólogo le trajimos hasta un motivado hoy en día hay muchos influencers que llaman y mucha gente que tiene palabra de motivación coach pero acuerden que nuestro eslogan se llama transformando y realmente lo único que transforma la vida del ser humano es la poderosa palabra de Dios no hay otra cosa que la transforme usted puede recibir una palabra que lo anime un ratito y después alguna situación le quita el ánimo pero por qué desde que usted y yo conocimos a Cristo no nos hemos devuelto por qué usted y yo desde que y la gente se asombra y dicen estos muchachos 14, 15 años viviendo en medio de un mundo tan terrible tan lleno de propuestas tan lleno de opciones y en lugar de ser parte de la problemática llegan y se paran aquí en el colegio como parte de la solución ¿cuántos años? 14 años y parado en una izada de bandera hablando de que Jesucristo cambia de que Jesucristo transforma de que Jesucristo da nuevas oportunidades somos hermano el registro vivo de la obra transformadora de Dios y la herramienta es su palabra ¿por qué le digo esto? porque no podemos perder el norte vamos a recibir herramientas pedagógicas las necesitamos porque el ambiente a donde vamos a ir es pedagógico si ustedes lo mandaran para África tendría que aprenderse las costumbres de África lo que pasa es que Dios nos envió a los colegios tenemos que aprendernos las costumbres de los colegios pero la herramienta transformadora es la palabra de Dios se lo digo para que hermano de repente no lleguemos a caer a ir a hacer misión juvenil y de pronto los contenidos de lo que llevemos lleven una carga muy amplia de herramientas profesionales que vuelvo insisto son necesarias pero que la porción de palabra sea muy pequeña hermano si podemos hablar de Dios porque Dios si tiene no solo una opinión sino si tiene la solución entonces nos dice que una profesora en un colegio en algún lugar de la mancha nos dice pastor ellos saben que somos pastores y aunque usted no lo dice al principio que es evangélico ellos saben que somos evangélicos al principio nos íbamos con corbata y zapatos y todo así a hacer evangelismo estudiantil y los muchachos nos miraban así culto y nosotros decían tranquilo, tranquilo no es culto ya cuando ellos veían el ambiente entonces ya se relajaban y recibían la palabra y ahora ya tenemos un camibuso y tenemos una identificación y todo eso y más formal pero aunque tengamos todo eso hermano usted es un portador de la palabra de Dios y no hay cosa más satisfactoria hermano que usted puede ir a un lugar y entregar la palabra entonces hermano no tengamos temor a hablar de Dios porque si podemos hacerlo lo que no podemos es inclinarnos en ese contexto todo va a tener un contexto no se preocupe entonces que bueno tener eso definido quienes somos que hacemos bueno entonces desarrollamos dentro de los colegios actividades de orientación y prevención de riesgos psicosociales así lo presentamos porque si prevenimos riesgos psicosociales entonces cuando usted le lleva la palabra a los chicos de sexto que casi siempre le dicen a uno a los de sexto háblenles del bullying porque ellos se pegan mucho a los de séptimo también a los de octavo y noveno háblenles de sexualidad a los de diez y once háblenles de proyectos de vida y cuando llega a misión juvenil con su proyecto con su palabra con sus actividades la misma voz de los docentes es oiga cuando ustedes vienen esos muchachos cambian cambian pero cuando dejan de venir vuelven y se enlocan por eso dentro de la misión que hacemos es hacer un acompañamiento constante nosotros invitamos a la gente no salga y entre a veinte colegios no ni entre a veinte universidades tampoco entre a uno pero a ese que entró no lo suelte a ese que entró ojalá matricúlese con los muchachos y gradúese con los muchachos porque todo proceso de formación necesita tiempo y en el mismo contexto pedagógico que ellos necesitan tiempo para aprender a sacar la raíz cuadrada necesitan tiempo para aprender a hacer el bien dice el señor en Isaías que el bien se aprende entonces pero si nadie se los enseña pero usted y yo en este tiempo somos los enviados porque no creo hermano que en la nación haya otro espacio que esté abriéndose para que la generación de este tiempo aprenda a hacer el bien hay espacios para que la generación de este tiempo quiera tener una mentalidad productiva si y hasta usan la biblia para eso hay espacios en este tiempo para que la generación esté contextualizada con las tecnologías modernas con las circunstancias modernas para estar motivada para ser proactiva para muchas cosas pero para que aprenda a hacer el bien está el evangelio de Jesucristo y para los colegios el señor entonces le puso este nombre misión juvenil misión juvenil sigamos entonces vamos a ver aquí un poquito del contenido misión juvenil es un proyecto en construcción y en evolución en construcción hermano porque todavía estamos construyendo parte de las herramientas y de los procesos que competen al trabajo esto ha costado tiempo ha costado esfuerzo ha costado dinero pero pensamos hermano que muy pronto podamos tener la estructura al 100% de ese 100% pensamos que estamos en un 80% pero nunca se detendrá de evolucionar porque las problemáticas siempre van siendo cambiantes de acuerdo a las generaciones entonces usted tiene un pensum en el pensum vienen unas lecciones ya estructuradas con una metodología sugerida pero mire que ahora la problemática del suicidio apareció y no venía dentro del pensum entonces ya estamos trabajando en pro de que usted pueda tener algo más digital que se pueda actualizar con el tiempo que se pueda tener más asequible pero de seguro que el día de mañana aparecerá otra problemática de seguro que usted irá a un colegio o a la universidad y le pedirán que dé una enseñanza sobre una problemática que no aparece en el pensum y usted entonces acaba de decir no lo siento porque no está en el pensum ¿cierto que no? no necesitamos entender que aquí todos hacemos parte de esa construcción las experiencias que vivimos allá en el campo de trabajo son las que han ido enriqueciendo para construir lo que hay ahí y las nuevas experiencias que cada uno de ustedes tiene en sus campos de trabajo seguro que nos van a ayudar a seguir dándole forma a todo este trabajo entonces ¿cuál es la invitación? a que como dijo alguien por ahí no se quede callado comparta comparta lo que sabe seamos ahora sí en este contexto proactivos no esperemos solo a que todos nos lo entreguen de seguro que en cada uno de ustedes está la unción del Espíritu Santo esta es una generación muy creativa y si no me cree meta hacia Facebook son muy creativos saben hacer cosas saben proponer cosas saben disponer cosas y hermanos si todos entendemos que misión juvenil somos todos y nos compete a todos hermano vamos a tener una herramienta bien efectiva y poderosa para seguir alcanzando a muchos para el Señor alguien que diga gloria a Dios entonces misión juvenil tiene estos tres pasos tiene estos tres estados lo primero lo hemos llamado formación en estructura institucional el segundo es la intervención en el aula y el tercer paso es consolidación y seguimiento vamos a ver el primero no sé si usted se ha percatado y por eso la necesidad que usted salga de aquí a hablar con su pastor y a decirle pastor necesitamos formarnos en evangelismo estudiante la primera etapa ni siquiera es ir al colegio la primera etapa es recibir formación aunque ahí quedó mal dice que formación formación en la estructura institucional en todo lo que tiene que ver y en lo que compete con evangelismo estudiante ¿por qué razón? porque a nivel distrital el trabajo el trabajo de los colegios compete a las congregaciones cercanas al colegio entonces si aquí a la vuelta hay tres colegios la competencia de atender esos colegios es esta congregación solo que tenemos un comité de asesoría y acompañamiento miren que ya no somos ejecutores asesoramos y acompañamos pero más aún que los líderes se vienen diciendo que viven lejos es interesante que cuando se abran las oportunidades de formación las aprovechemos y que si usted tiene la posibilidad en su congregación de generar una escuela de formación y llamar a alguno de estos líderes hágalo porque el problema no es que nos abran la puerta no hermano y no la puerta está abierta hace rato el problema se nos viene cuando se nos abre la puerta desabren la puerta del colegio pasamos la carta el rector dice eso era lo que necesitaba hacía rato entonces donde andaban metidos por ahí en un corregimiento le dijeron al pastor pero hasta ahora que viene aquí esperándolo es que la necesidad es mucha hermano es mucha es mucha y ellos ven la propuesta y dicen es que esas son las problemáticas y una profesora me dijo un día vea pastor nosotros sabemos dar español sabemos dar matemáticas y hasta sabemos dar religión pero eso que dicen ustedes nosotros no lo sabemos no nos dejen solos ayúdenos y casi que lo que necesiten vea no había día que uno no fuera allá y hasta refrigerio le tenía porque la necesidad es grande entonces usted va pasa la propuesta toca la puerta el rector le dice venga y cuando le abren la puerta y usted va a organizar el trabajo usted se va a dar cuenta y ahora con quien hago el trabajo porque hay colegios grandes bueno un colegio mediano puede tener más o menos dos mil estudiantes o mil quinientos y tiene esto uno esto dos esto tres esto cuatro esto cinco siete uno siete dos siete tres siete cuatro ocho uno ocho dos ocho tres nueve uno nueve dos nueve tres diez uno diez dos y uno once en la medida que van subiendo más poquito y usted dice y donde saco yo gente para ir a darle charla a tanta gente quien debe líderes distritales se nos abrió el colegio vengan y no soy yo claro ellos van pero cuanto vale el pasaje de Giancarlo de donde está hasta aquí creo que hasta en Canoa hay que sacarlo y que bien llévenlos claro eso hace parte de su portafolio pero si en la congregación no formamos nosotros y usted hace parte aquí de la congregación y recibe la capacitación y recibe las herramientas cuando la puerta se abre el pastor dice tranquilo que le tengo como veinte allá que saben dar charlas de eso díganme motívese entonces la primera parte es esta formarnos en la estructura institucional y en esa estructura que aprendemos aprendemos bueno hay cuatro objetivos aquí principales el primero es incentivar la visión evangelística el sentir evangelístico por las instituciones aquí en cierta forma conocemos un poco la problemática juvenil la problemática juvenil es muy cambiante muy cambiante la condición juvenil cambia mucho y a nosotros a veces hasta eclesiásticamente nos pasa que vivimos tratando de atender necesidades actuales con herramientas antiguas entonces usted cree que la problemática de las adicciones a las redes sociales solo le pasa a los muchachos en los colegios eso también está aquí y de pronto cuántos no hemos hecho un culto en ese contexto o una enseñanza en ese contexto es que esa es la problemática porque si yo voy a un colegio a hablarles de tribus urbanas ahorita y este manqué hasta donde yo pensaba que estaba actualizado había escuchado hablar de los millennials y entendía que los que somos ochenteros y eso como que ahí entramos pero ahora ya son los centenials y a qué horas pasó todo este poco de años y fue en un momentico y ya es otra población con otra mirada con otro contexto de la vida ya son muchos de ustedes que no solamente son jóvenes y manejan las herramientas informáticas sino que ahora tienen una visión también como más flexible que no es tan buena solamente apunta a la productividad pero esa visión flexible carece de principios y de valores y si nosotros no conocemos las problemáticas difícilmente nos incentivamos entonces a través de la escuela de formación de evangelismo estudiantil que tenemos esas dos herramientas una para colegios y otra para universidades incentivamos entonces ese sentir evangelístico lo otro que se propone en ese aspecto es unificar conceptos unificar la estructura del evangelismo estudiantil a nivel nacional porque como en el proceso de experiencias fue que se fue construyendo una estructura nacional resultó que unos en unos distritos lo hacían de una forma otros lo hacían de otra otros lo hacían de otra manera unos se llamaban de una manera y otros se llamaban de otra manera y nosotros de todas formas a donde vamos vamos en representación de vamos en su nombre ni siquiera en el nuestro y cuando usted va a hacer cualquier tarea y utiliza las herramientas producidas por la iglesia usted va a nombre de la iglesia pentecostal unidad de Colombia y utilizamos entonces la estructura de la iglesia pentecostal unidad de Colombia y eso que hace eso nos salvaguarda eso nos ayuda a todos a tener una misma dirección una misma línea un mismo nombre es que somos un señor una fe un bautismo entonces no podemos ser en una universidad de una forma y en la otra de otra en un distrito de una manera y en otro distrito de otro tenemos que tener todos una misma línea de pensamiento porque hacemos parte de una sola estructura y también capacitar al educando en las etapas y procesos de la EFES mire esto si es muy importante que ojalá los pastores pudieran tener claridad de esa área porque la EFES me define el perfil y las funciones de los líderes que se nombran para hacer la tarea de evangelismo estudiantil entonces si yo voy a nombrar a un líder pero no sé cuáles son sus funciones si no sé cuál es el perfil que debe tener ahora si a usted lo nombraron y usted no sabe ni cuáles son sus funciones ni cuál es el perfil que debe tener entonces por eso primero necesita tener este proceso de formación porque aquí se definen eso perfiles y funciones en esta primera etapa lo que anhelamos formar son coordinadores locales de misión juvenil así como hay un coordinador distrital así como hay un coordinador nacional necesitamos que en las congregaciones haya un coordinador que conozca la estructura completa ¿para qué? para que a la hora de ir al colegio o a la universidad pueda administrar la tarea con la gente que pongan a su cargo de hecho hay hasta algunas competencias jurídicas que hay que tenerlas en cuenta porque estamos trabajando con población vulnerable son menores de edad en su gran mayoría en los colegios entonces hay cosas que sí se pueden hacer hay cosas que no se deben hacer y dentro de la EFE hay todo un proceso formativo en ese aspecto la segunda parte entonces es la intervención en el aula ya estamos formados ya conocemos ya tenemos la estructura llegó la hora de irnos al colegio llegó la hora de irnos a la universidad bueno de todas maneras antes de irnos al colegio a la universidad pues gracias al señor tenemos para esa tarea dos pensum un pensum para colegios y un pensum para educación superior ese pensum ya está estructurado por áreas por temas por lecciones y yo le digo el pensum es muy bueno la escopeta es buena pero si el tirador no es bueno ¿cuántos pájaros baja? a veces la gente es muy preocupada por hermano me pasan las diapositivas hermano me pasa la prédica pues hermano yo se la paso pero eso no son las notas solamente no son solamente los dibujitos que aparecen ahí es la persona que va a dictar eso que tiene que tener entonces un manejo tanto de la temática pero también de la pedagogía con la que se va a dar la temática entonces en esta área también hay un espacio de formación aquí vamos a tener un espacio de formación para esta área por eso vamos a hablar de ebagogía porque es el aspecto dentro de la pedagogía que se encarga del trabajo de formación con adolescentes pues no es lo mismo trabajar con adolescentes que con adultos y nosotros aún tenemos ese vacío pedagógico entonces usted ve que a veces en la escuela dominical no sucede ya no tanto pasaba antes entonces pasamos a los niños y a los adolescentes aquí al frente y entonces el maestro de escuela dominical empieza a cantar Dios hizo los animales y que el mico se rasca así y el cangrejo camina adelante y el pingüino corre así y a veces el mismo maestro le da como hasta pena hacer como el pingüino y espera pues que los niños hagan como el pingüino y luego voltean a ver a los adolescentes allá en una esquina así todos haciendo un círculo ustedes me metieron en esto vengan para acá nos toca ser pedagógicos aquí están los adolescentes vean le presento a los adolescentes de Giancarlos y al adolescente allá están los niños Dios hizo y ellos felices ellos están felices de la vida haciendo que el mico se rasca así y el cangrejo camina y los adolescentes en esta esquina los tres así así en un círculo y así ya pasamos por eso ya pasamos por eso ya 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 pasamos por ahí y entonces a veces la gente dice que adolescentes esos tan irreverentes fríos algunos hasta los condenan de una vez no es que ese no es su contexto pedagógico ellos no aprenden así lo que dijo aquí este adolescente que fue lo que usted ya pasamos por esa etapa ya ellos pasaron por esa etapa un adolescente ni es un niño ni es un adulto es un adolescente y hay que respetar ese contexto pero también gracias mis adolescentes de aquí nos rejuvenecemos pero hay que aprender entonces las herramientas y la metodología para trabajar con los adolescentes porque a veces o los metemos en el rol de los niños o de una vez los metemos en el rol de los adultos y el diseño del pensum está orientado precisamente para trabajar con adolescentes también con adultos porque tenemos un espacio para ellos pero es necesario también entonces un proceso de formación entonces en la formación orientamos al facilitador en la metodología y pedagogía de las lecciones a desarrollar los que han visto el pensum y les ha llegado en pdf a su celular han visto que el pensum trae una orientación pedagógica o sea sugiere más o menos como dar la clase hay una sugerencia no es la única no es la única y yo creo que hoy en día hemos crecido mucho en ese aspecto porque uno ya ve que ya utilizamos herramientas del aprendizaje experiencial y otras herramientas que se adaptan mucho a la visión del adolescente pero es necesario entonces ese proceso de formación en esta parte necesitamos facilitadores mire que en la primera necesitábamos coordinadores y en esta parte necesitamos facilitadores a veces lo que pasa es que el mismo coordinador es el facilitador y el evangelista y es de todito pero habiendo tantos aquí hermano que bueno que todos tengan como sus funciones definidas la última parte me pasé es la consolidación y el seguimiento entonces cuando terminamos de hacer el trabajo en el aula usted hizo su encuentro en la universidad hizo sus talleres en el colegio y usted se devuelve para la iglesia y trae hasta algunas fotos y usted viene contento pero si no pasamos del aula nos quedamos con la satisfacción del deber incumplido porque nuestra visión y nuestra misión es alcanzarlos para Cristo claro utilizamos un método evangelístico para llegar a sus corazones pero si los muchachos no pasan por un proceso doctrinal abierto nunca tomarán decisiones frente a la eternidad si hay que hablarles de fe si hay que hablarles de arrepentimiento si hay que hablarles de conversión si hay que hablarles de nuevo nacimiento si hay que hablarles de bautismo solo que no lo hacemos dentro del aula entonces que tenemos que hacer tenemos que articular un programa que saque a los muchachos del colegio y los traiga a la iglesia entonces usted terminó de hacer su jornada en el colegio y a la par hizo un programa en la iglesia y de seguro que usted los invita y muchos se quedan sorprendidos de la cantidad que vienen porque si vienen y usted empieza un proceso un proceso de seguimiento donde la meta es que ellos puedan terminar en una refanjuvenil y después que ya hermano empiecen ese proceso doctrinal hermano ya usted escuchó el resultado esta palabra es efectiva y tenemos un Dios que tiene un propósito con esta generación hermano de seguro que Jesucristo no solo quiere ha de salvar a esta generación juvenil cuando usted escuche las noticias y a la gente decir es que está muy tremenda esta generación es que está muy complicada las problemáticas son muy grandes hermano alegrese alegrese porque usted hace parte en este tiempo del ejército que Dios está llamando para ganar a esa población difícil Dios lo ha llamado para eso Dios lo ha traído hasta este momento de la historia para eso yo no sé si usted lo percibe pero la generación anterior a esta poder ir a una universidad hermano eso era un reto muy grande algunos pocos fueron y fueron detrás de un temor que el que iba a la universidad allá se perdía y resultó que si algunos fueron y se perdieron pero no por la maldad de la universidad aunque en la universidad hay mucha maldad pero también hay cosas buenas como en el internet como en la calle como en el celular que usted tiene igualito se perdieron fue por falta de que nos pasaran por ahí por toda esa palabra y generar convicciones de la palabra para que donde usted se pare usted se acuerde quien es y Dios dice que usted y yo somos la luz del mundo y que una luz no se esconde debajo del almud sino que se pone en lo alto del candelero y alumbra toda la casa y sabe que lo lindo que cuando llega misión juvenil a las aulas de clases entonces está a veces el estudiante cristiano que es tímido que a veces le hacen hasta bullying por evangélico allá detrás del pupitre agachadito y cuando los muchachos llegan y empiezan a darse cuenta que los demás están recibiendo al Dios que él todos los domingos o los sábados viene aquí a buscar entonces él saca la cabecita de su pupitre y dice ay eso es de los míos yo también soy pentecostal y empieza a generarse identidad y empieza a fortalecerse lo que somos y empiezan a abrirse espacios empiezan a abrirse oportunidades porque lo que quería decirles es esto si somos luz ¿cuántos son luz esta tarde? no ¿cuántos son luz esta tarde? amén aleluya somos luz allá hay tinieblas fuertes y aquí usted y yo somos luz y si Dios dice que la luz se pone en lo alto no cree usted que si a la generación pasada no tuvo ese espacio de estar donde usted está debe ser que no sólo Dios quiere que esta generación se forme académicamente sino que Dios quiere que esta generación también en esos lugares alumbre los corazones que necesitan a Cristo y si no fueran enviados dice el Señor y yo le diría hermano que no fueran enviados levante la mano esta tarde un estudiante que esté aquí un estudiante de colegio y universidad enviados baje la mano no cree que no cree que Dios lo envió allá o solamente Dios le dio la oportunidad pues claro fue una oportunidad de ir a estudiar para que usted aumente su nivel su académico su IQ es que se llama sólo eso si usted y yo somos de una patria celestial si usted y yo somos de un real sacerdocio de una nación santa de un pueblo adquirido por Dios para para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para eso hermano que está estudiando medicina gloria a Dios porque vas a ser un muy buen médico pero Dios no sólo te envió para que estudies Dios también te envió para que anuncien las virtudes del Dios que te está permitiendo allá que está bendiciendo a tus papás económicamente para que puedas ir allá déjeme verlo así cada padre de familia que le paga la universidad a sus hijos es como cuando la iglesia aquí recoge las ofrendas misioneras y con las ofrendas misioneras sostienen a un misionero que va a otro país pues entonces Dios está proveyendo y seguirá bendiciendo a sus papás para enviar a muchos a las universidades a cada centro de educación de Colombia porque hasta el último rincón educativo de Colombia necesita que alguien se levante en pie con la luz del evangelio y predique a Jesucristo aún hasta el que tiene sentado en el pupitre de al lado su decano me disculpa pero puede ser muy decano pero necesita Jesús y puede tener un MBA y un GT un carro puede tener todo lo que quiera pero necesita Jesús hermano a veces uno cree que es que son solamente allá los que están más de válidos pensativos sentados no hermano el que menos piensa necesita y escúchame esto hermano necesita una palabra y que bueno hermano porque hoy Dios no recuerde lo que tenemos yo cuando salieron de la conferencia de esta mañana con la necesidad yo digo que ni siquiera las ganas con la necesidad a mí me quedó la necesidad de ir a leerla otra vez bueno y señor todo eso y nada más están hablando de los libros ahora imagínense lease los libros porque una palabra que sale de la boca de Dios una palabra hermano una palabra transforma la vida de la gente ahora como venga la palabra hermano Dios nos da los recursos para llevarla de muchas maneras porque Dios habló también de muchas maneras el coordinador nacional de recursos evangelísticos me regaló este lapicero y yo y yo dije que chévere que cada estudiante tiene un lapicero este es el lapicero de prestar un lapicero tratado me prestan un lapicero y en el colegio si que le pierden a uno vea si me van a robar robame este estaba en la universidad de Pamplona haciendo un un encuentro juvenil y y y mire la estrategia tan bonita entonces en en el periodo del año cuando entran los primeros estudiantes a clase no voy a decir como le dicen usted sabe entonces esos pobres entran desubicados no conocen el aula mater no saben dónde queda nada no saben dónde queda tesorería secretaría no saben dónde quedan ellos entran y muchos son de los nuestros evangélicos entonces hicieron un stand allá de misión juvenil para atenderlos a ellos a ellos no importa de dónde vinieran entonces amigo de primer semestre aquí te atendemos y allá llegaban de primer semestre y lo agarraban de la mano y le decían para dónde vas papito voy para secretaría camine yo lo llevo y de camino entonces tenga por dónde va para tesorería y de camino tenga porque había un pobre preguntando por la piscina era allá en la francisco de paula de santander había uno preguntando por la piscina ¿dónde queda la piscina? vea usted sube aquí cruce para allá y llegó y él subió uy no no encontré la piscina señor ¿dónde queda la piscina? vea usted bájese por aquí y cruce para allá y está la piscina señor ¿dónde queda la piscina? no usted sube por aquí hasta que un alma misericordiosa le dijo ay mijito aquí no hay piscina y usted sabe el tiempo que perdió ese muchacho pero usted sabe que ese tiempo para un evangelista lo que vale mientras otro le están tomando el pelo y él se pierde puede haber uno que le puede decir mire vea usted le puede preguntar a muchos y muchos le van a decir y usted se va a perder pero así como me está preguntando a mí y yo no lo voy a hacer perder de aquí en adelante no solo en su semestre sino en su vida deje de andar preguntándole al uno y al otro y por qué no me acompaña a conocer a uno que usted le pregunta y él tiene todas las respuestas y él no lo hace perder él lo hace ir a la vida eterna él le muestra exactamente el camino él no lo va a enredar él le va a mostrar su salvación él le va a mostrar todas las cosas que usted necesita saber y de seguro hermano que una palabra puede transformar entonces hay una muchacha con una bolsa de dulces de dulces que traen versículos y viene una profesora y ella siente salir corriendo a llevarle un dulce a la profesora profe un dulce de parte de Dios un mensaje de parte de Dios ella metió la mano entre la bolsa y sacó el dulce que va a saber y la profesora leyó el versículo y la profesora se puso a llorar y la profesora empezó a preguntarle que por qué ella le decía lo que le decía así como ella sabía lo que ella estaba pasando y usted y yo sabemos que nosotros no sabemos la gente viene a decir aquí oiga cómo se entera esta gente hermano tenemos un Dios y su espíritu que cuando alguien se pone en sus manos hermano Dios hace lo imposible pero usted y yo tenemos que ponernos en sus manos para hacer lo necesario Dios trató con esa mujer y me cuentan los mismos muchachos que ahora cada vez que empieza una clase le impactó tanto su vida mire hermano como siembra esta palabra le impactó tanto su vida no se ha bautizado pero pero espere pero cada vez que empieza su clase ahora llega y lo primero que escribe arriba del tablero un versículo porque lo que le pasó a ella ella dijo oiga si Dios trabaja así mis alumnos vienen aquí y uno no sabe cuántos problemas tienen pero eso que me dieron ellos eso que me dio esa muchacha oiga que poderoso es que tocó mi alma de seguro que también puede tocarla de otro y aunque ella no es bautizada ya está haciendo luz en medio de las tinieblas ahora cuanto más esta generación que tiene a Jesucristo en su alma que tiene a Jesucristo en su corazón que tiene esta palabra que corre por sus venas hermanos si nos paramos con valentía a anunciar a Jesucristo hermano cuantos no llegarán a los pies del Señor póngase de pie hermano esta mañana en el nombre de Jesús alguien puede darle otra alabanza al Señor alguien puede darle un aplauso a Jesús como creerán si no fueran enviados y yo digo enviados que quizás alguno no se haya dado cuenta es otra cosa pero hace rato que somos enviados quizás a veces lo que nos hace falta es un empujoncito del Señor un empujón de valor un empujón de fe para atreverse a hacer algo que usted no haría hermano pararme yo en medio de mi clase y decirle a mi profesor que Cristo lo ama y si me baja la nota pero usted ya escuchó aquí la respuesta ya se la pueden bajar pero arriba se la suben pararse en medio del patio de una universidad cuando salen esa cantidad de cuenteros con una mochila al hombro y echan cuentos hermano que no edifican que hacen reír pero paro de contar pero cuanto don del Espíritu Santo ni siquiera que se va a derramar aunque se va a derramar pero ya cuanto don Dios ha derramado y está en estas vasijas ahí reposado esperando que el mover del Espíritu lo impulse hacer lo que Dios hace reto lo ha puesto en tu corazón porque de seguro que Dios ha puesto esto en tu corazón yo decía algunos pastores entre mayor siembra pues mayor posibilidad de recoger y en un colegio no lo sientan treinta y pico cuarenta muchachos para que siembre usted la palabra en sus corazones y si le sueltan y si le sueltan y si le sueltan todo el colegio son mil son dos mil que usted le sientan para sembrar hermano de seguro puede ser que no lo veamos mañana puede ser que no lo veamos pasado mañana pero volveremos con regocijo trayendo las gavillas hermano que se tenga Colombia porque una generación juvenil salvo para Cristo está por venir por la predicación de esta juventud valiente avivada llena del poder del Espíritu Santo discúlpeme yo sé que es una conferencia pero es que aquí siento al Señor y yo quisiera invitar esta mañana a alguien siente ese fuego en su corazón y quiera venir un momento a este altar a poner su vida en la mano del Señor una vez más para decirle Señor quizás no es mucho lo que sé quizás no son muchas las capacidades Señor quizás no son muchas las herramientas Señor quizás Señor no es mucha la experiencia Señor pero aquí estoy esta mañana Señor Jesucristo porque quiero ser luz en medio de esta generación porque quiero alcanzarlos más que motivarlos quiero es hablarles tu verdad quiero llenarlos de tu gracia de tu palabra la transformación que tú has dado en mi vida quiero que mi amigo drogadicto también la reciba porque creo que tú puedes reestructurar la vida de un drogadicto quiero que mi amiga que de pronto tiene que irse a la prostitución aunque está en la universidad o pueda recibir el amor verdadero de Cristo para que su vida cambie para que su vida sea transformada aquel que no tiene ni idea de a qué hacer en la vida que está desorientado en su proyecto de vida dame la palabra Señor para poder mostrar el camino el propósito que tú tienes para ellos Señor Jesús esta mañana yo te doy gracias por esta generación juvenil te doy gracias por cada adolescente te doy gracias por cada uno de nosotros